hola muy buenas a todos aquí XKB90 presentando un vídeo de GeForce Now estoy jugando actualmente desde Chile yo soy de Chile y estoy probando actualmente el juego que tengo comprado en Steam que es el Doom tengo un pequeño lag mira voy a hacer un movimiento van a verlo reflejado acá movimiento 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 mejor digo uno al momento de cuando vaya a mover el mouse uno 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 tengo un pequeño retardo a ver estoy en Chile se entiende pero a ver es que quiero que lo vean a nivel de que como lo puedo jugar yo imagino que estoy con un notebook de mierda o sea además que esto es una partida que tenía guardada es que es que literalmente cuando tú te concentras en el juego ni sientes el lag estoy en Chile estoy en actualmente en Santiago y además está en español esto o sea esto lo acabo de probar lo acabo de instalar y además que no siento este como una pixelación de la imagen nada o sea está perfectísimo bueno tengo el todo todo para mí obviamente tengo 100 megabytes de descarga no sé bueno tengo que ir estoy en un nivel que tenía guardado hace ratito que tuve que dejar el boom porque no podía jugarlo o sea si yo puedo jugar a través del sistema así no me quejo para nada estoy emocionadísimo me gusta esto no recordaba que no tenía esta arma esta es la arma de plasma creo que es es que si puedo jugar después del doom el eternal así de esta forma es que me lo compro y era así y además que el odio se escucha perfectísimo a ver creo que el momento de tal vez tal vez el momento de mayor este movimiento tal vez si afectó un poco pero eso es lo que voy a ir probando con el tiempo a ver que hay acá transferencia completa no tengo que ir acá estoy en la resolución máxima que me permite me permite mi monitor que es de mil trescientos sesenta y seis por siete sesenta y ocho es que esto es espectacular o sea no me quejo no me quejo para nada es que porque no ponen aquí en chile esto por feo en sudamérica que sea aquí llevando a esclusa la voy a probar ahora en batalla porque yo recién estoy iniciando esto y ya dije voy a grabar un vídeo o sea voy a ver si puedo grabar un vídeo así que se juega bien si no 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 más o sea para qué yo lo voy a grabar sino si está con un lag increíble pero a ver el movimiento en general apenas imperceptible es imperceptible a ver un momento en momento yo creo que cuando esté en la batalla y se va a sentir y me voy a quejar más pero es que el acto de mierda aquí este era así tengo que adelantar mi mente como un mil o no 0.5 milisegundos o 0.2 milisegundos antes de que llegue este bicho a ver yo estoy por acá por acá no ahora supongo que es por aquí arriba no por acá por acá y ahora salto por acá tengo doble salto no tengo doble salto que escuchen amigos acá dónde están no lo veo quién se queja tanto de estar a dejar arriba ok pero no no sé bien no quiero desafíos ahora por ahora no punto de mejora de armas si como que ya de a poquito voy como mi mente se está acostumbrada o sea estaba intentando eh ver el tema este del lag que hay acá esto está en hd ojo estoy en hd creo a ver voy a ver las opciones a ver ajustes video o sea sincronidad vertical no what si obvio como que no campo visual 90 avanzados aceptar está todo en ultra para que ustedes lo vean todo en absolutamente ultra 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 todo en ultra y en un notebook que tiene un i5 de séptima con un inter la graphics hd cuánto está hd 620 o sea ah bueno no me aparte de la pongo en el hd aquí se va a empezar más ya a notar más el a ver Ya, hasta ahora voy bien, voy bien, voy bien, voy bien hasta ahora, este como era, este de la chief, no, no me acuerdo, no me acuerdo con él, no, ahí está, uff, bien, era con la F, o la G, era la F, ya, bueno ahí vieron más o menos como se me dio, o sea, yo creo que uno va a decir, oye, se te dio mal, pero estamos hablando de que estoy en Chile, y el serio está en el sur de Estados Unidos, esto me permite jugar una hora porque estoy en una versión gratuita y es para probar, o sea, si puedo jugar así, al menos, yo no me quejo, me puedo acostumbrar, o sea, uff, que está pasando ahí al fondo, jaja, puto, no, tengo cuatro balas no más, no sé qué acaba de pasar ahí, pero murió, me quedan más palas acá, aquí sí tengo que le cuidar un poquito de vida, aquí sí van a venir lo brígido listo, ahora voy a empezar fff, toma pierro no mierda dónde está el otro, oh mierda ¿qué se ha olvidado? necesito más balas, no tengo más balas ¿estos no son balas? no personal de la UAC, Vega solo estamos desactivando la torre de forma temporal, debes extraer cada lente por separado, suelta las pizagras con cuidado y botana, ahí tenis tu cuidado no hace falta acabar con la producción de energía Argent si, si es necesario siempre es necesario, todo es necesario no puedo ir por aquí arriba, por acá abajo tampoco no me acuerdo por acá, no me acuerdo por dónde era no me quejo sinceramente, insisto, estoy súper fascinado jugando este juego acá pero tengo pocas balas, así que voy a elegir esta no, por acá no, tengo que subir pero ¿cómo? ¿cómo lo hago para subir? ahí hay otro no me acuerdo no me acuerdo sinceramente este nivel no me acuerdo ok hay uno que está cerca por acá arriba soy yo el demonio malado ¿dónde está? las balas se acaban súper rápido acá las balas se acaban súper rápido acá me queda uno más ya esta va a ser la última que voy a hacer antes de finalizar la grabación porque tengo una hora no más y creo que se me ha ido rápido la hora, o sea, estoy seguro pero esta va a ser la última pero al menos esto es como para demostrar cómo funciona el detalle y todo eso siento que hayas como que si pixela un poco o es el efecto de las partículas de aquí este juego, no me acuerdo por qué es el objeto por eso pero estamos solo a la mierda, a la mierda a la mierda no, a ti te voy a disparar con la otra mierda, 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 mierda ¡Gracias! No faltan más, ahí está, ahí está, ahí el otro ahí arriba Oh, me pego ahí abajo del maricón Te pone tenso, más aún cuando tienes el lac de por medio es como mil veces tensión así Estamos ok, cierto, estamos bien Ah, mierda WTF Bueno gente, esta sería la peor, que lamentable se terminó Se había de escritorio así Muchas gracias por haber visto este vídeo, como ustedes se podrán fijar aquí tengo biblioteca de Steam Y aquí está la, toda la conexión que actualmente tengo Y creo que se me acabó Sí, espectáculo, o sea, voy a ponerle el 4 Enviar ¿Ya? Así que muchas gracias por haber visto este vídeo Terminé de una manera espectacular Y nos vemos a la próxima Adiós